Información en pantalla. Descubre cómo usar la pantalla de información que ahora te brinda más opciones. Esta aparecerá cuando presiones la tecla Info y después OK en el control remoto de tu decodificador. O cuando cambie este canal, podrás conocer la programación de los otros canales, sin tener que cambiar el canal que estás viendo. Con los botones de navegación arriba y abajo, podrás ver la programación de los otros canales a la misma hora. Y con los botones de navegación derecha e izquierda, conocerás la programación del canal que estás viendo. Si quieres saber de qué trata el programa, solo presiona dos veces Info y tendrás el detalle. Para salir y continuar viendo tu programa, presiona la tecla Salir y sigue disfrutando de la experiencia de ver televisión.